Miles de corazones, mil santiagueños, la tienda están y un solo sentimiento, somos familia en este lugar. Balcón, con vista a la vida, ventana a la alegría. Y fuimos cantando juntos, nos conocemos, somos de aquí, sos parte de una historia que aprendimos a compartir. Por vos, nosotros somos, juntos somos un dobro, porque somos Canal 7 de Santiago, y al cumplir 50 años lo queremos festejar. Nos viste crecer, te vimos crecer, somos la llama de un mismo al gato bar. Nos viste crecer, te vimos crecer, somos la harina, con quien se amasa el mismo pan. Ven y desejemos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos. Gracias por estar siempre, te lo decimos de corazón.